Accesibilidad para personas con discapacidad mirada desde el Sindicato Mundial de Industria, Rama y Servicios de Personas con Discapacidad, Sintra-PCD. Durante décadas se ha venido dateando el tema de la accesibilidad para personas con discapacidad y en especial en la propiedad horizontal. Es tanto que las universidades tienen cátedra de arquitectura, que han incluido dentro de las materias el tema de la accesibilidad, cosa que no vemos reflejada en las nuevas construcciones, sino en un 10%. Dicho lo anterior, encontramos que hay edificaciones que no cuentan con ningún tipo de accesibilidad ni planes que hagan aloción a esta accesibilidad para personas con discapacidad, lo cual preocupa sobremanera. Entrando en materia, la solicitud puntual que hacemos desde la organización sindical es que se haga de obligatorio cumplimiento para todas las construcciones nuevas la accesibilidad para todos los apartamentos, no exclusivamente para donde habitan las personas con discapacidad, teniendo en cuenta que muchos de nosotros realizamos visitas a familiares o amigos y nos encontramos con la dificultad de tener que afrontar unos desplazamientos muy engorrosos en virtud al acceso de estos sitios, no solamente a la vivienda sino al sanitario o a la habitación, dependiendo del grado y el tipo de visita que se va a realizar o dependiendo de la permanencia para pernotar o vivir. Por otro lado, se observa que hay un despropósito en el tema de los parqueaderos. Si bien es cierto, la Ley 16-18 de 2013 da unas directrices puntuales en virtud a la reglamentación que tiene todo el tema de discapacidad, observamos con gran preocupación que es más del 95% de las edificaciones nuevas no cuentan con parqueaderos para personas con discapacidad y que los hay no cumplen con los lineamientos necesarios para una persona con discapacidad ni por distancia hacia el acceso del ascensor, al mismo ascensor o a los corredores, ni por las medidas que debe tener dichos parqueaderos, eso sin contar con la mala educación que hay de algunos residentes que muy al contrario de tocar ese porcentaje de parqueaderos a las personas con discapacidad que lo soliciten realizando el parqueo de dos o de más de cinco motocicletas en estos lugares, aduciendo que es un lugar de más espacio, demasiado amplio, contrario a lo anunciado en el artículo 11 del decreto 1538 de 2005 en virtud al parqueo y la obligación del 2% de los parqueaderos para personas con discapacidad en las unidades de residencia. Cuando al ingreso de la propiedad horizontal hay escaleras, se están realizando rampas que no están contempladas con las distancias o son demasiado prolongadas, lo que origina que la persona con discapacidad le hace da muy difícil el acceso. No tienen los descansos ni la inclinación oportuna, tanto para el caminante como para el de la silla de ruedas, y ni qué hablar para la persona ciega, ya que no cuenta con la debida de marcación de piso para que él pueda seguir esa información y lograr acceder a dicho conjunto residencial. Por el lado de las ventanas encontramos que los basculantes siempre giran hacia la parte externa de la residencia, dejando un obstáculo bastante peligroso para la persona ciega, quien tiene un medio de identificación de obstáculos, que es el bastón, lo que le indica el piso, más no lo que se va a encontrar de la cintura hacia arriba, originando accidentes graves y que se podría mejorar con una ventanería corrediza para evitar este tipo de accidentes. En cuanto a la participación del propiedad horizontal, las personas con discapacidad no tienen una silla como lo propone esta modificación de la ley y que sería vital importancia para que con la mirada milimétrica se hagan las adecuaciones. La falta de capacitación que se debe realizar en estas unidades residenciales hace que no se respeten los accesos vehiculares, peatonales y mucho menos las rampas que son utilizadas por otras personas para colocar sus vehículos o cuantas cosas se les ocurran. Debe hacerse exigible las sanciones de la ley 769-2002 del Código Nacional de Tránsito. Muchas gracias. Gracias a usted, don Daniel.